Hay muchos hombres ahí, en este clano particularmente, más allá de que vos me dirás si es una generalidad o no, pero hay muchos hombres. No, 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 asumarse, respaldar, ¿por qué viniste? A ver tu caso, ¿no? Algunos que quieran hablar en serio, a ver, me interesa tu opinión, ¿cuántos años tenés? 14. ¿Por qué viniste? No sé. Tenías ganas, bueno. No sé.